El día de hoy amigos vamos a ir a un lugar, a un caserío que está a la parte de arriba. Estamos caminando media hora hasta el momento, hemos llegado acá a una agüita y pues tenemos que caminar en más o menos unos 40 minutos más para llegar a la parte de arriba y hay como un caserío o un pueblito abandonado, así que acompáñenos. Bien amigos, como nosotros acá nos acostumbramos a tomar el agua del manantial que corre porque es muy natural acá. Gracias por ver el video. Bien amigos, estamos acá en la punta del cerro, bueno esta es la cordillera del cerro, sería así esta parte. Estamos entre la mitad para llegar al pueblito, hay unas cuantas casas para la parte de allá, ahora les voy a mostrar, pero lo importante es que hemos llegado, hemos caminado desde la parte de abajo. Hemos salido desde abajo, así que amigos, les regalo esta hermosa vista para todos ustedes. Bien amigos, vamos a ir a la parte de acá, más o menos faltará unos 500 metros para llegar, ya hemos caminado más o menos una hora y media o aproximadamente dos horas, porque hemos dejado la moto abajo, de ahí tenemos que caminar a la parte de acá. Bien, vamos por ahí. Hay unas cuantas casas que se ven, tenemos que ir a esa parte. Bueno, aparte de bajita de ganado. Amigos, creo que estamos perdidos, no sabemos por dónde pasar. Estamos hasta acá del camino, no hay camino acá, intentemos abrir un camino. Así que si nos perdemos, ya saben, llamar al 911. Bueno, vamos por acá, ya me rayo las canillas este monte. Bueno, por fin intentamos pasar, después de tanto intentamos pasar. Ya estamos llegando, literal es que no hay muchas casas, simplemente hay algunas y pues este, acá hay un poste de luz y en esta parte de una casita y la otra casita está por arriba. A mí me dijeron que era un pueblo, no sé cuántas casitas y el lugar acá se llama los Paracachines, algo así. Y pues entonces, siempre dice que esta parte jugaba en deporte, acá siempre hacía campeonatos, todas esas cosas. Y ya pues la gente como que ya comenzaron a bajar, a bajar más, más abajo hay más pueblos. Y ya pues, acá está abandonado este lugar, solamente habitan animales, acá en esta parte ya hay ganados. Y hay una calor que está siendo inmensa. Bueno, en esta parte creo que ha sido, ¿qué sería, no? Ahí está el poste de luz. ¿No, Jojo? Estamos acá con Jojo. Ah, un dato muy importante que les iba a decir, ya que estoy viviendo acá solo, porque mi camarógrafo tuvo un accidente muy fuerte, tuvo un accidente al cual él no está con nosotros y tiene por mucho tiempo que se recupere, así que hay que mandarle muchas vibras, un saludo para él. Y pues que se recupere pronto, ¿no? Para volver a estar juntos acá y a seguir adelante nada más. Toda esta parte de acá ha sido una pampa, ¿eh? ¿No, Jojo? ¿Estás cansado? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Hemos caminado duro, ¿eh? Para venir acá y pues, una sorpresa que nos encontramos que no hay muchas casas, ¿eh? Acá hay una, vamos a acercarnos a ver qué hay, a ver. Bueno, ahí está, es una casa, al cual lo sabían tapar con sacos por ahí, todos abajo. Siempre, siempre la naturaleza va a ocupar el lugar, ¿eh? Lo que le corresponde. No encontramos nada, creo que acá hay botella, no sé de qué será. Creo que este es un remedio que curan al ganado. Este, bueno, no tenemos nada. Ah, este, justo acá encontré un afilador, ¿eh? Así que nada, muchachos. Un afilador. Tenemos acá lo que es una alforja. Uy, que me dio miedo, pensé que era una serpiente. Tenemos una alforja acá. Y nada, del otro mundo, ¿no? Con lo común y corriente acá. Esta parte acá hay tablas, que de seguro el cual la han sacado de alrededor, por ahí. Y para mí, que esta parte ha sido como una casa de bodega, ¿eh? Enfocada, mira. Tiene estos palitos, al cual ponían... A ver, vamos a armar un poco, ¿eh? Queremos rehacerlo en el lugar. Ponían unas tablas ahí, ah, no alcanza. Y ponían sus cosas ahí, para vender. Como un tadique. Estamos en una primera casa acá, donde al cual, yo, yo, no sé dónde se me metió. Y este, es como un mono, o sea, él se dispara por todos lados y se va. Ahora sí, dejamos la primera casa que venimos a ver. Nos vamos para la parte de arriba, ¿eh? Así que... ¿A la segunda casa? Ajá, la segunda casa, vamos a ir ahora. Y no sabemos por dónde vamos a ir, ¿eh? Porque no hay camino, todo está tapado, en serio. Así como pueden observar ustedes. Creo que por acá, a ver. Yo no digo que no, que ya no me voy a ir. Ajá. ¡Oh, mierda! Sí. ¡Ya! Curo, a ver, vos podés pasar por debajo, ¿no? No, como siempre. Pasa, pasa. Mejor pasar de este lado, arriba. Ahí. Ya estamos llegando ahorita a la casa, acá arriba. Y... Mejora como que... Miren, ve. Acá, en serio, en serio. Está todo colchón, ¿eh? Esta pajita se llama... ¿Cómo se llama esta pajita? Ah, picoy, ¿no? Y tenemos un poste de luz nuevamente ahí, ¿ve? La han cortado, la luz. Ajá. Han sacado este del... El frío más. Estamos en otra casa. La segunda casa, ¿eh? Así que... Vamos a explorar si podemos ingresar a la parte de adentro. Mira. ¿Se puede ingresar? No, no. Ajá. Qué chorro. Uy. Hay ropa ahí, weón. ¿Eh? Hay ropa ahí. Ahora, sí, sí. Eh, parece bien. No sé lo que es bien. ¿Eh? Parece que es bien, ¿no? Parece que es bien, ¿no? Me veo. Allá hay un perol, miren, ¿eh? Y a ver en esa bolsa, a ver qué hay. En esa bolsa, a ver qué hay. O bien, en la gente no se encuentra acá. Ah, no. Creo que están habitando acá. Hay arroz. Hay fideos. Una forjita. Ahí hay ropa. Uf. Acá hay ollas. Jabón. Aceite. Todos, amigos. Esta sería la parrilla que ellos hacen, ¿no? Para... Fósforo. Fósforo, ¿no? Bueno, esta casa no está tan abandonada, ¿eh? Porque habita gente acá. Ah. ¿Sí o no? Miren, ve. Hay camba y todo ahí, ¿eh? A ver, si viene gente, ¿qué vamos a decirles? Sí. Estamos grabando un video. Ahí nomás uno. No te voy a sacar, ¿eh? Y para arriba, ¿qué hay? ¿Hay nada? No. Lista. Esta piedra sería un afilador que sí, al cual lo están usando, ¿eh? La gente afila su machete. Acá hay una barreta, amigos. Miren, ve. Se echó, echó la muerte. Ya, y la marra, se lo dejan su sitio. ¿Qué es? Frijol. Ahí, ahí es el frijol, la manestra que sembramos acá, ¿eh? Amigos, les voy a mostrar cómo se afila el cuchillo. En esta parte lo hacen así. Y sale filo. Entonces podemos cortar algunas cosas, ¿eh? Así que podemos afilar esto. Y pelar a un pollo, no sé, algo así, ¿eh? Esta es una segunda casa, a la cual la gente habita acá. Cierra la puerta, ¿eh? Entonces creo que cocinan acá afuera, ¿eh? Miren, ve. Ahí están las piedras. Y en la parte de acá no se ve nada. Esta es la ventana. De acá sería el medidor de la luz que estaba acá. Y nada, pues, amigos. Esto... Todo el lugar, ¿eh? Amarra, amarra. Ahí yo se tiene que amarrar, vuelta la puerta, ¿cómo estaba, eh? ¿Qué hice ahí? Cuidado. Por motivo de pérdidas de cosas, ojo, con las trampas. No se ve más abajo, ¿eh? Así que... De acá volveremos, vuelta a... A ver otra casa por abajo. Después de ir a la segunda casa abandonada, que estamos en un pueblito acá que se llama Los Paracachines, algo así, me dijeron. Y entonces estamos acá, al cual... Bueno, acá ya no es casa de esto ya, todo, ¿eh? Porque... Está totalmente destruida la casa. En esa parte de acá. Está destruida, se ha caído todo. Ahora les muestro más. Como ustedes pueden observar... Tierra. Había un hueco. Había una seca, casi me caigo. Bueno, ahí está toda la calamina. Hasta que se cae. No sé cuánto tiempo han dejado de... De habitar acá. Cuidado, hay alguna serpiente por allá. Así que nada, amigos. Cae. Aros de bicicleta. Llanta de bicicleta. Un neumático, ¿no? A ver, levanta el yo-yo ahí. Tiene hormigas. Oh. Acción. Yo-yo-yo-yo. A ver, ¿qué hace yo-yo? Comiendo hormiguitas. A ver. Hormiguitas chiquitas. Ajá. Negras. Ya. Después de sacarse la ponzoña donde lo tiene y lo comes. Ay, no. Delicioso. Este no sabe qué comer. Estamos que... Estamos que nos da mucho hambre por eso estar comiendo yo-yo. Esa es la primera casa que vimos. Acá estamos en una casa que ya se ha caído al cual todo el material está en el piso. Y la otra casa que está para arriba. A ver. Creo que ahí, ahí, ahí. no se ve. Bueno, amigos. Yo pensé que íbamos a encontrar más casas, ¿no? Al cual me comentaron. Como les vuelvo a repetir, el lugar acá se llama Los Paracachines. Así que, nada, amigos. Está totalmente este... Con monte. Ya no hay muchas casas. Y pues entonces, mire cómo me hice yo. Me hice lleno de... De estas cosas. Y vine con short. No pensaba que me iba a hacer así. Pero bueno. El tema está que si les gustó el video, suscríbase al canal, denle like, compartan con sus amigos. Y pues entonces, nos vemos en un próximo video, eh. Chaufa.